Hoy voy a preparar filetes de pescado a la mantequilla y yo tengo aquí seis filetes de mojarra tilapia a los cuales les voy a poner sal. También les pongo un poco de pimienta por ambos lados y los reservo unos minutos. Picaré finamente dos dientes de ajo. Pondré aproximadamente una cucharada sopera de aceite en la sartén. Y enseguida dos barras de mantequilla de 90 gramos cada una. El aceite es para que no se queme la mantequilla. Enseguida le voy a poner cuatro chiles de árbol. Y los dos dientes de ajo. Aquí los voy a dejar unos minutitos para que el ajo suerte su sabor y los chiles también. Después de tres minutos pondré los filetes. Tengo la estufa a fuego medio bajo. Voy a tapar la cazuela para que se cocinen muy bien. Han pasado cinco minutos y los filetes ya están cocidos. Ya soltaron su jugo. Los voy a probar a ver cómo están de sal. Para mi gusto les falta, les voy a poner poquita. Los tapo nuevamente y aquí los dejo un minuto más. Pasado el tiempo les apago y los dejo aquí diez minutos para que se junten todos los sabores. Ahora sí voy a servir. Yo voy a acompañar los filetes con arroz blanco. Tienen un aroma riquísimo. Le voy a poner un chile encima y también lo voy a bañar con un poco de mantequilla. Lo voy a decorar con cilantro picado y por último le voy a poner limón para aportarle más sabor. Está riquísimo. Está picocito. El sabor del ajo y de la mantequilla están deliciosos. Gracias por acompañarme en un video más. Yo les mando un fuerte abrazo. Les invito a suscribirse. Y si Dios lo permite, por aquí nos miraremos en la próxima ocasión. Este es un platillo realmente fácil de preparar.